Mi vida me gusta la de mi casa, te amo mujer, mi vida te va a olvidar, no puedo vivir, mi vida regalzando tu belleza, te amo mujer, mi vida te va a olvidar, no puedo vivir, mi vida te va a olvidar, te amo mujer. Mi vida me gusta la de mi casa, te amo mujer, mi vida te va a olvidar, no puedo vivir, mi vida me gusta la de mi casa, muy buena ice, te amo mujer, mi vida te va a olvidar, no puedo vivir. ¡Gracias! 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 Es una feliz oportunidad presencial este regalo que nos entregan nuestros estudiantes testimoniando con ello su adhesión a la patria. La gallardía, el dinamismo, la variedad y diversidad de expresiones que la cueca tiene representan genuinamente nuestra alma nacional. El norte, el centro, el sur, cada uno manifiesta este sentimiento, esta alegría, esta forma de sentir a la patria de una forma distinta. Pero todos tienen un elemento común, que es justamente eso, esa armonía para desplazarse en dos pies, haciendo pirueta, haciendo la ceremonia que de acuerdo a la historia representaría la cueca el acoso que el gallo hace a la gallina. En verdad, son formas muy preciosas de manifestar lo que es la juventud chilena. Nuestro baile nacional recién adquiere la calidad de tal el año 1979. Y ustedes son los principales cultores de nuestro baile y a su vez son aquellos que tienen que entregar esta herencia a las generaciones que nos preceden particularmente. Ojalá que esto sea testemunado en todas las escuelas, en todas las comunidades, por todas las personas. Recientemente lo conversamos con el señor alcalde. En lo posible, que cada escuela, en cada lugar, no deje semana en que no se cultive nuestro baile. Que no sea una manifestación que se lleve a cabo solamente durante el mes de la patria. Que si bien es cierto, lo merece, pero debiera ser una expresión permanente de todos los días. Entonces tenemos nosotros testimonio de lucha, testimonio de esfuerzo, testimonio del valor del chileno, el valor de la chilena que siempre ha acompañado al hombre en los terrenos que éste se encuentre. La alegría de presenciar la forma en que los niños del norte expresan su baile como el centro tiene una manera también distinta y seguramente nos van a mostrar esta tarde quienes vienen del sur, cómo ellos también expresan su sentimiento. Sean ustedes bienvenidos y más que bienvenidos, agradecerles el esfuerzo, el sacrificio que les ha permitido desplazarse de tan enrejar los lugares a esta tierra bendita de Ñugle que permite disfrutar de su belleza y su hermosura. Ojalá nuestros aficiones les permitan conocer el Laja, el Trinaleo, el Chorván, lugares como Santa Lucía, lugares como el Saltillo que también son parte de la belleza de esta tierra y un gallina. Muchas gracias por su asistencia, disfruten la presencia que van a tener aquí estos tres días, compartamos la alegría de vivir nuestro baile nacional. Muy buenos días. A continuación la Banda Escolar de Guerra de la Comuna de Mendaí se apresta a tomar ubicación frente a las autoridades para dar paso luego al desfile de las delegaciones de todas las regiones del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y a los jóvenes que nos deleitan con esta danza tan nueva, ya nos dieron un anticipo de lo que será este gran encuentro, Muestra Nacional de Jueca Escolar. Bueno, permítanme nuevamente decir esta tarde que en nombre de la Comuna de Jueca y el Mío Rom, mis primeras palabras son, para reiterar, la calidad afectuosa y bienvenida a todos los presentes a este magnífico evento. Bueno, nuestra Comuna y organizadores de este encuentro nos sentimos enartecidos y orgullosos por la recepción de tan distinguida visita. Todos quienes hemos participado en la organización de este evento hemos cuidado de garantizarles que estos días que vamos a compartir sean fructíferos e inolvidables en fraternidad. Agradezco el sacrificio que les haya demandado el estar acá presente en nuestra Comuna, en esta Muestra Nacional de Jueca Escolar. Nos deleitaremos con nuestros bailes nacionales, abortando matrimonios y convivencia internacionales. Así, con más cultura, es posible construir una sociedad más sana y a la vez orgullosa de nuestras raíces y traiciones y costumbres. La Cueca Escolar. La Cueca conjuga muchos valores de la vida. Cada pareja que baila en su baila nacional revive el ritmo vigoroso, la micandría y el ingenio popular chileno. Del origen de ella, no hay información precisa, pero según registro, bailamos la Cueca desde el año 1824. Algunas estructuras dicen que esta debió de nuestra Cueca, Darcy, que bailaba con los antepasados. La Cueca nos ha identificado desde los inicios de la independencia de nuestro país y presenta en las fiestas tanto en Río Ollas como en aquellas más gloriosas. La Cueca es oficializada, oficializada como nuestro aire nacional, a través de un decreto promulgado en septiembre del año 1979. En sus artículos dicen que aclarece a la Cueca Danza Nacional de Chile. El Estado comentará a través de los diversos organismos e instituciones del sector cultural, la enseñanza, divulgación, promoción e investigación de sus valores musicales y coordinados. Felicitaciones a todos los que llegan en el corazón de nuestra Baila Nacional. Ya lo firmó, decreto. Participantes, y quienes los acompañan, siéntanse como en su casa. Su presencia, lo son. Sepan que la comunidad de Nuclea y este servidor público agradecen su visita. Bienvenido, muchas gracias. Lo que pasa es que la acelera con un imbo, pero lo quieren bastante. Sí, porque desde esos lugares le han entregado, y nadie acá, me han entregado aquí con unos obsequios para ustedes, para que conozcan a esta zona linda, que es Coquimbo y la Serena. Los actuales, hay un obsequio para ustedes y sus compañeros. Soy parte del alcalde de la Serena. Cuidado con que danes. Ahí. ¡Ven, ven, ven! Muy bien. ¿Quién puede ser de la Serena? ¡Papaya! 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 Don Julio Moraga Fuentes. En inicio de esta jornada, le recordé un comentario que me hizo el colega que se sienta al lado mío. Recordamos a un querido secretario ministerial de Educación, que en una situación de este mismo tiempo, le dijo a los jóvenes que están formando parte de este evento, y les dijo, joven, ¿a qué vienen ustedes a este lugar? Y la respuesta fue, a bailar. Entonces yo les quiero decir que bailemos entonces. Ese será todo. Ahora sí. ¡Papaya! 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 ¡Eso es! ¡Papaya! ¡Papaya! Y me voy a permitir llamar con todo cariño acá a la pareja de Arica, que pasa inmediatamente a Ruel, con el orgulloso de Igui. ¿Dónde está Igui? ¡Papaya! 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 ¡A ver! 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 40 días antes de la Semana Santa, las comunidades atacameñas de la región inician la celebración del denominado Santo Carnaval, también conocido como Carnaval Andino. Esta fiesta comienza con la celebración de los españoles que se realizaba en el contexto en que Jesucristo pasó 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás, fundida esta con las tradiciones atacameñas. Los atacameños manifestaban sus acciones indicando que el diablo anda suelto y este podía ser de todos. También la tradición cuenta que antes de la llegada de los españoles existían unos seres míticos que recorrían la cordillera de los cantantes dando alegría a los inicios de esta fiesta. Para los atacameños es la manifestación más arraigada de los pueblos indígenas. Esto se caracteriza de pedir una plegaria a la madre tierra, lluvia y cosecha. El carnaval cuenta con varios personajes que son asumidos por la gente de la comunidad, tales como el viejo, la vieja, el hijo, la hija, en algunas ocasiones el nieto y la nieta. Todos ellos son hombres disfrazados. A futuro se incorporaron otras personas e incluso niños y niñas. En esta oportunidad le hemos traído el carnaval y la carnavala, quienes son los que dan alegría a la fiesta, bailando una cueca muy dinámica y los instrumentos que acompañan las cordas son un bombo y un acordeón de botones. El Sarinano. ¿Qué es el Sarinano? ¡Gracias! 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 y en cualquier caso, mi nombre no te diga. Tengo la bendición de mi carácter, mi amor. Mi amor, 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 mi amor. Mi amor, 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 mi amor. Mi amor, 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 mi amor. ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 de los poqueros merecen un aplauso tanto de la diversidad urbana, también de la familia porque los polígrafos tenemos para mucho tiempo en Chile. Señoras y señores muchísimas gracias por su presencia esta noche, el día de mañana nos encontrarán en el mismo lugar para reunir a los poqueros de los poqueros de Chile junto con la presentación de Gana de la Tierra. ¡Gracias!